El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido mantener en el cargo al primer ministro Gabriel Atal. Después de que anunciase que presentaría este lunes su dimisión, tras los resultados en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, Macron le ha pedido que siga como primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país, según un comunicado de la oficina de Macron, sin establecer ningún plazo. Este domingo se daba a conocer que el nuevo Frente Popular lograba entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional, siendo el segundo grupo, juntos por la República, los partidos afines a Macron, mientras que en tercer lugar quedaba Agrupación Nacional, que se impuso en la primera ronda. Tras estos resultados, y conforme a la tradición republicana, Atal anunciaba que presentaría su dimisión a Macron este mismo lunes. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente han asegurado que Macron confía en esperar a la reestructuración de la nueva Asamblea Nacional para adoptar las decisiones necesarias.